Oh, omnipresente, encarnación de todas las virtudes, creador de este universo cósmico, rey de los bailarines, que baila Selananda Tandava en el crepúsculo, te saludo. Entre los edificios 39 y 40 del CERN, o Gran Colisionador de Hadrones de Suiza, se encuentra una estatua que aparentemente está fuera de lugar. Se trata de una representación de Shiva o Mahadeva, el auspicioso, pero también el oscuro, conocido popularmente como el destructor o deshacedor de la vida. ¿Qué figura podría crear más controversia que la de un dios destructor en el mayor laboratorio de física del mundo? El Gran Colisionador de Hadrones es el más avanzado y potente acelerador de partículas del mundo. Básicamente, es un túnel subterráneo y circular de 27 kilómetros en el que se provoca la colisión de dos haces de partículas que viajan a una velocidad cercana a la de la luz. En este choque, los átomos son destruidos con el fin de indagar en los elementos subatómicos y energías que surgen, e ir así explicando la naturaleza de la realidad. La ciencia de vanguardia, en su búsqueda de una explicación para la existencia, no encontró mejor forma de simbolizarla que usar a Shiva o Mahadeva, el destructor, en su danza de creación del universo. Veamos qué tiene que decir Sadhguru y cómo relaciona el significado de la figura de Shiva con las teorías y descubrimientos recientes de la ciencia moderna acerca del universo. Existen tres dimensiones fundamentales sin las cuales nada puede suceder en la existencia. Son tres fuerzas fundamentales, tres cualidades esenciales jugando un juego enorme. Solo son diferentes en la superficie, pero en lo profundo son lo mismo. Cuando pienses en Brahma, Vishnu y Shiva y lo que significan, no pienses en tres personas, una flotando en las nubes, otra sentada en la cima de una montaña y otra haciendo algo diferente. No estamos hablando de tres personas. Son las tres dimensiones fundamentales sin las cuales nada puede suceder en la existencia. Observa sus historias con suficiente atención. Brahma es la fuerza creativa. ¿Existe el proceso de creación en la existencia? Seguro. Vishnu es la permanencia o consolidación. ¿Ocurre la permanencia? Definitivamente. ¿Y la disolución? En tu cuerpo ahora mismo, millones de células están muriendo. Millones de nuevas células están siendo creadas. Y millones están siendo mantenidas. ¿Verdad? Por tanto, tú mismo eres una manifestación de estas tres fuerzas. Al igual que el planeta y el sistema solar. Así es toda la creación. La manifestación de estos tres aspectos. Creación, permanencia y destrucción. Y las tres fuerzas están funcionando en alguna proporción. ¿No es verdad? Y esa es la base de todo el cosmos. Tanto en lo macro como en lo micro. Las mismas tres fuerzas en un átomo y en todo el cosmos. Solo tres fuerzas fundamentales. Tres cualidades esenciales jugando un gran juego. Un gran juego a gran escala. Pero con tan solo tres fuerzas o principios haciendo un trabajo increíble. Por tanto, partimos de tres. Pero si vas lo suficientemente profundo, es solo una. Shiva porta un tridente, pero no porque quiera luchar contigo. No pienses que es un arma. Shiva nunca luchó, porque su tridente es solo un símbolo. Esto es para mostrarte de manera continua que en la superficie son tres, pero en el fondo todo es uno. Son tres fuerzas, solo diferentes en la superficie. En el fondo es todo lo mismo y las tres manifestaciones están claramente presentes en la creación en todos los aspectos. Desde protones, neutrones y electrones, hasta muchos, muchos otros niveles de manifestación siempre está ahí. Entonces, ¿cuál es el significado de Mahadeva? Cuando estos tres aspectos funcionan como uno, eso es Mahadeva. Cuando los tres devas, Brahma, Vishnu y Shiva, funcionan como uno, es Mahadeva. Y llamamos al destructor el Mahadeva porque, fíjense, Brahma trata sobre el génesis o creación, Vishnu es sobre la organización y consolidación de esa creación. Shiva o Mahadeva es el olvido de todo lo anterior o el vacío. Pero fíjense, los dos primeros, creación y mantenimiento, solo existen en el regazo del olvido o el vacío. Es el espacio vacío en la creación, que es la cosa más expansiva y limitada. Y es el regazo en el cual la creación ocurre y desaparece. ¿No es así? Ocurre, se conduce y se desmorona. Todo sucede en el regazo de Shiva, porque él es el olvido. Shiva significa aquello que no es. Por tanto, es ante lo que nos inclinamos, porque eso es lo esencial. Y hoy, la ciencia moderna se está acercando paso a paso a eso. Creyeron hace algún tiempo que las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nucleares, la gravedad, etcétera, eran todo. Pero cavaron más profundo, más profundo, más profundo, ¿y sabes qué? No hay explicación para la gravedad en la ciencia moderna, incluso hoy en día. Isaac Newton solo te dijo, la manzana cae, lo que cualquier chico de pueblo sabía. No dio ninguna explicación, ningún trasfondo matemático a ello. Simplemente dijo, cae. Nada más. Y desde entonces, han estado tratando de averiguar por qué cae. Saben al menos lo suficiente sobre otras fuerzas. Pero la gravedad es una cosa que ha desconcertado a la ciencia moderna. No pueden encontrar por qué la gravedad funciona de la manera en que lo hace. Pero hoy existe una explicación de la que están hablando. Al igual que la gravedad del Sol mantiene todos los planetas juntos, debe ser la gravedad de algo más lo que mantiene todas las galaxias juntas. Ahora están diciendo que hay una fuerza operando en todo el universo. Y debido a la falta de descripción, porque no pueden discernir ninguna cualidad de eso, lo llaman fuerza oscura. Y es esta fuerza oscura del vacío la que parece mantener todo en su lugar. No saben cuál es la naturaleza de esta fuerza y la llaman energía oscura o fuerza oscura. Y ¿sabes que a Shiva siempre lo llamamos el oscuro, verdad? Siempre se le refiere como el oscuro y su noche conmemorativa es la noche más oscura del mes? Así pues, los científicos modernos, en su propio lenguaje, están diciendo, Shiva el oscuro mantiene todo unido. Pero no quiero que imagines a un hombre divino sentado allí y manteniendo todo unido. Eso no es lo que es. Shiva significa aquello que no es. Entonces, aquello que no es se considera lo supremo o lo esencial. Porque aquello que no es, ese gran vacío, es la manifestación fundamental en la creación. No es verdad. Miras al cielo, a ese espacio infinito. ¿Lo haces alguna vez? Deberías. Si miras al cielo, debido a que tu aparato visual está hecho de cierta manera, pensarás que el cielo está lleno de estrellas que se agolpan. Pero eso no es la realidad. Lo más grande allí, lo que ocupa todo, es la oscuridad vacía. ¿No es así? Las galaxias que ves allí son sólo pequeños puntos. El resto, la vasta extensión, es lo que llamamos nada. Entonces, eso es a lo que nos referimos como Shiva. Pero hay muchos aspectos y puntos sobre esto. Sabemos que la existencia es continua, que no hay separación. ¿Piensas que hay una línea divisoria entre el sistema solar y el resto de la galaxia? No, no la hay. ¿Entre una galaxia y otra hay alguna línea divisoria? No, no existe tal cosa. Es sólo una única existencia continua. Entonces, cuando digo Shiva, tienes que averiguar a qué Shiva me refiero. ¿Puedo decir Shiva refiriéndome a la nada ilimitada? Puedo decir Shiva y me refiero al Adiyogi. Digo Shiva y puedo hablar del trabajador que está caminando en la calle ahora mismo. Todas estas cosas son lo mismo al mismo tiempo. Sabemos que sin la energía oscura, sin esta fuerza oscura, sin Shiva sosteniéndolo, incluso este cuerpo no tendría su integridad, se desmoronaría. Entonces, cuando te miro, hago lo mismo y reconozco a Shiva. La idea es que una persona puede no saber cuál es la fuente de su creación, pero yo quiero reconocer esa fuente en él. Puede que él no sepa que el creador está latiendo dentro de él mismo, pero es mi prerrogativa verlo así, porque si soy capaz de verlo, hay una diferencia para mí. Si él lo ve, hará maravillas para él. Pero ahora soy yo el que quiero verlo. Así pues, lo que haces a tu Dios, lo mismo haces a tu vecino, lo mismo haces a tu empleado, lo mismo haces a una vaca, o a un elefante, o a una piedra, o a lo que sea. Porque no quieres perder una oportunidad. Quieres hacer un esfuerzo, donde sea que estés, para ver que la fuente de la creación está constantemente latiendo en cada pieza de la creación, y nadie puede negarlo, no es verdad. Incluso la ciencia moderna no puede negarlo, pues sea cual sea la fuente de la creación, también está funcionando en un pequeño átomo invisible. ¡Gracias!